Una joven de 16 años de edad que estaba desaparecida en Osa fue encontrada sin vida en un pozo en Playa Garza, según lo confirmaron las autoridades. El pasado 24 de octubre, un vecino de Playa Garza encontró el cuerpo de una femenina dentro de un pozo de agua. El hombre dio aviso del hallazgo al organismo de investigación judicial. El cuerpo se encontraba en estado de descomposición, tapado con troncos, cáscaras de coco y melaza. De inmediato, la voz comenzó a correr por la comunidad oseña y los familiares de Estrella Dayana González Araya, de 16 años, comenzaron a sospechar de que se trataba de la menor, ya que un testigo vio a la joven entrar a la playa en un bote con un hombre y luego lo vieron salir solo. Sí, hace dos días más o menos nos llamó el OIJ para darnos el resultado de la prueba del ADN que nos habían hecho para confirmarnos que si era mi hermana la que habían encontrado en ese pozo, que estaba ubicado en Playa Garza. Los familiares de la joven están muy afectados, luego de esperar casi un mes y recibir tan lamentable noticia. Sospechan de un hombre que en el año 2004 había abusado de otra hermana, ya que este había amenazado a la familia que cuando saliera de la cárcel, cobraría venganza. Nosotros pensamos que mi hermana fue asesinada porque hace algún tiempo atrás había sucedido algo con otra hermana mía en el año 2004. Una persona, un hombre que es del que sospechamos, él la había intentado violar, también la intentó matar, él la había enterrado, ella quedó viva gracias a Dios. Ella fue a poner la denuncia y a él lo agarraron, lo metieron a la cárcel, pero hace poco él salió. Entonces pensamos que fue él porque en ese tiempo cuando él estuvo allá con ella, que la tenía, que le estaba haciendo el daño, que la estaba violando, él le dijo, si usted llega a salir de aquí y me denuncia o me acusa, yo me voy a vengar de usted. Entonces tiempo, verdad, él estaba en la cárcel, tiempo después cuando ya él salió, pensamos que pudo haber sido él. Y aparte de eso, hay personas que lo vieron donde él ingresó con mi hermana a playa Garza y luego lo vieron salir solo. Mi hermana no salió más de ahí. Días después, el señor dueño de la finca donde estaba ubicado ese pozo, él llegó a limpiarlo porque había varios palos, trozos de madera, ¿verdad? Y él empezó a sacarlo cuando salió un cuerpo a flote y era el cuerpo de mi hermana. Fue donde él dio aviso a las autoridades para que fueran a ver el caso. Para la familia ha sido muy difícil esta situación ya que son de bajos recursos. Su madre vive en un humilde rancho cerrado con latas, sin agua, sin alimentos y con un hijo especial. Pero gracias a los pobladores de Ciudad Cortés y de otras comunidades, ya una persona regaló el ataúd para darle santa sepultura a Estrella en el transcurso de esta semana. Se logró no solamente recaudar algún dinero, sino también la donación de un ataúd por parte del señor Ezequiel Elizondo, de ahí de kilómetro 37. Entonces ya fue mandado a traer, ya está acá en manos de la madre de la joven fallecida. Gracias a Dios agradecerle a todas las personas que colaboraron. La familia pide apoyo psicológico y asesoramiento legal, ya que viven con gran miedo porque el presunto sospechoso todavía anda suelto. Que por favor nos ayuden, ¿verdad? Que se haga justicia porque nosotros sentimos que eso no fue un accidente, sentimos que eso fue un asesinato. Y entonces que nos ayuden de alguna forma porque nosotros no podemos hacer nada. La persona de la que sospechamos anda libre y sinceramente eso nos da miedo por las palabras que le había dicho a mi hermana. Tenemos hijos por los cuales tememos, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.